Muy buenas noches, les habla su amigo Miguel y quiero dar una introducción acerca de las razones y funciones trigonométricas. Este es un libro muy bueno de Joaquín Ruiz Basto y se trata de las páginas 30, 31, 32 y la lección 2.1. Vienen algunos conceptos básicos que quise explicar. Dice, ya bien que la palabra trigonometría significa medida de ángulos, trigonometría es igual a medida de ángulos, ¿sí? Y el estudio de las relaciones en los triángulos rectángulos es más sencillo porque posee un ángulo fijo igual a 90 grados. Todo el triángulo rectángulo para que sea un triángulo rectángulo debe tener un ángulo recto que debe formar 90 grados. Miren que sería este de aquí, pues ya podemos darnos cuenta que el cateto adyaciente y el opuesto, si se prolongaran en una recta serían perpendiculares, formando así un ángulo de 90 grados de este lado, ¿sí? Dice, al variar un ángulo agudo, aquí tenemos que un ángulo agudo mide entre 6 y 90 grados. Cambian de tamaño los dados del triángulo. Hipotenusa es igual a 2, que es el grado más largo. Raíz cuadrada de 3 es el cateto adyacente, o, dicho de otras palabras, el lado que está a un lado del ángulo. Pero lo ponen como cateto adyacente, pero es más fácil entender como lado del triángulo que está pegado o que está contiguo al ángulo de referencia. Lado opuesto, cateto opuesto. Cateto sería el sinónimo del lado. Y las razones entre los lados del triángulo muestran dicho cambio. Por ejemplo, raíz cuadrada de 3 entre 2 es 0.87. 1 medio es igual a 0.50. Quiere decir que para un mismo lado, para un mismo ángulo, los lados son iguales o proporcionales. Las razones. Una razón, recuerden que es una... Podría decirse que es una... un producto... bueno, es una división. Donde este sería un antecedente y este un consecuente, ¿sí? Y esta sería mi razón, o mi resultado, mi razón geométrica. Así le llaman, pues. Pero recorremos numerador igual a antecedente. Denominador igual a consecuente. Y aquí quiere decir que si tenemos una relación de 1 a 2, por más grandes que sea, no va a cambiar. Porque si aquí es una relación de 1 a 2, o sea, de 1 entre 2, va a ser 3 a 6. 5 a 10 quiere decir que siempre va a ser proporcional. Miren. Nos podemos percatar que el seno, que cada columna, seno de alfa y el cosecante de alfa, son funciones recíprocas. ¿Qué quiere decir esto? Que si las invertimos, se dan cuenta que hay cierta semejanza. Seno de alfa, 12 sobre 13. Y el cosecante de alfa es 13 sobre 12. Ya vieron que nada más invierte el lado opuesto hipotenusa. Ahora, el opuesto es el consecuente. No, el antecedente y el consecuente. Pero ahora aquí se invierten. Igual con el adyacente. Se invierten. O sea, podría decirse que son recíprocas. Estas funciones trigonométricas. Miren, por eso dice, es decir, invirtiendo el numerador y el numerador de una de ellas, se obtiene la otra.